¡Aleluya! ¡Gloria al Rey que vive por los siglos de los siglos! ¡Al Santo! ¡Alabado sea su nombre! ¿Qué tal, cómo están? Dios les bendiga. Compartiendo con ustedes un video más, como siempre. Ahora vamos a hablar acerca de Daniel 7, 14. El Mesías. ¿Será que el Mesías va a ser un rabino común y corriente? ¿Qué dice la Biblia? ¿Realmente es ese Mesías como espera el judaísmo moderno, pagano, sionista, mazón? Cada vez se amplía más la etiqueta. ¿Será que será ese sistema que va a traer al Mesías como un rabino normal, dicen? ¿Será eso cierto? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Vamos a ver un poquito acerca de eso. Para eso tenemos que hacer un viaje al libro de Daniel, capítulo 7. Uno de los capítulos que las sectas de anticristos han querido manipular. Pero gracias a Dios te debe decir algo, gracias a que existe la Biblia, todos podemos ver y leerlo. Así que no hay nadie que te pueda manipular o mentir acerca del tema, porque la Biblia nos va marcando con precisión cuáles son las características del Mesías. Para eso vamos a ver en Daniel, capítulo 7. Pero antes de abordar el versículo 14, sería bueno que leyeramos un poquito más atrás para que veamos cómo es que la Biblia nos habla de varias cosas. Entonces, vamos a ver desde el versículo 10, vamos a leer desde el 9, miren, está muy interesante para que usted vea. Arriba habla del anticristo, pero después habla del verdadero Mesías, el Cristo, nuestro Señor Jesús. Dice, seguí mirando hasta que se establecieron tronos y el anciano de Díaz se sentó. Ahí está Dios, el anciano de Díaz es la representación exacta de Dios. Todos sabemos eso, nadie, alguien que te diga otra cosa prácticamente te está manipulando, porque todos sabemos, hermano, que el anciano de Díaz aquí es Dios. Dice, su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono, llamas de fuego y sus ruedas, fuego abrazador. Esto es como la visión que tuvieron con los querubines cuando la gloria de Dios abandonó el templo. Ahí vemos querubines que estaban en el fuego y tiene exactamente la misma característica. Pero bueno, ese es otro tema. Versículo 10, un río de fuego corría saliendo de delante de él y miles de míares le servían y miriadas de miriadas estaban en pie delante de él. Miren qué tremendo, estamos hablando ahí de Dios, un escenario bastante fuerte. Dice, el tribunal se sentó, dice, quiere decir que ahí él toma su posición como juzgador y se abrieron los libros. Hasta ahí vamos bien todos, ¿verdad? Pero en el versículo 11 dice, entonces yo seguí mirando a causa del ruido de las palabras arrogantes que el cuerpo, que el cuerno decía. Estamos hablando ahí del anticristo, el cuerno pequeño. Seguí mirando hasta que mataron a la bestia, destrozaron su cuerpo y lo echaron en las llamas de fuego. Ese es el final del Mesías que espera Israel, el falso Mesías. El anticristo así va a terminar. 12. A las demás bestias se les quitó el dominio, pero les fue concedida una prolongación de su vida por un tiempo determinado todavía. Un poquito. 13. Otra vez. Seguí mirando en las visiones nocturnas. Y he aquí, ojo que aquí viene el verdadero Mesías. Esta es la segunda venida de Cristo, que está profetizada y que fue dicho por el mismo Jesús nuestro Señor. Cómo verá los discípulos o los que estemos vivos, dice ahí, o la gente, cómo es que él vendrá entre las nubes así como fue ascendido. Entonces mire lo que dice. Y aquí con las nubes del cielo venía uno como el hijo de hombre. Vemos ahí entonces el término hijo de hombre haciendo referencia a la forma, a la manera en que lo ve a Daniel. Dice que se dirigió al anciano de Díaz y fue presentado ante él. Y le fue dado. Fíjese esto que tremendo. Porque ya vimos que arriba está el anciano de Díaz con todo el dominio, el poder, la autoridad y muchos le servían. Pero ahora le es presentado este. Este es el Mesías. Este es Jesús en su segunda venida. Porque él lo dijo y aquí está referenciado también. Y le fue dado, dice, dominio, gloria. Y esto contradice el concepto que quieren utilizar mal, mal interpretado, por supuesto, las sectas de anticristos. Que dicen que Dios no comparte su gloria con nadie. Sí, pero el verbo era Dios y el verbo es Dios. Así que no hay problema que comparta la gloria porque dentro de la trinidad de Dios son Dios. Así que el Mesías, el verbo, sigue siendo Dios. Por lo tanto, no hay problema que le sea dado gloria. Por eso dice aquí, he aquí con las nubes del cielo venía uno como el hijo del hombre que se dirigió al anciano de Díaz y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino. Tres palabras importantes para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Quiere decir que no solo le estaban sirviendo al anciano de Díaz, como usted leyó arriba, sino que también le van a servir al que viene de entre las nubes. Este es a Jesús, el Mesías, y dice, y le servirán. El padre no tiene ningún problema con eso. Incluso David hace referencia a un salmo. Dijo el señor a mi señor, siéntate a mi diestra. Ahí estaba hablando ya de Jesús, era el verbo, era parte de la triunidad de Dios. Lo que pasa es que las sectas anti-mesías no quieren aceptar eso y tratan de manipular este escrito, como otras profecías, para desaparecer la divinidad. Pero no lo van a poder lograr porque por eso la Biblia tiene textos y contextos. Aquí dice, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Quiere decir que aquí no viene para darle la supremacía a un solo pueblo. Dice aquí que todas las naciones y lenguas le servían. No hay un estándar político. Esto es lo que estos falsos judíos sionistas quieren hacerle creer al mundo, pero ya sabemos que ese será el cuerno pequeño, el que le es dado un determinado tiempo, una capacidad de dominio, que incluso la Biblia habla aproximadamente de tres años y medio. Eso es lo que está calculado. Entonces, eso es lo que va a suceder cuando venga Cristo en su segunda venida. Entonces, el mismo anciano de Díaz, dice ahí, le va a ser dado gloria y reino. Entonces, no va a ser un rabino normal o común. No es como la mentira que están armando estas sectas de endemoniados. Aquí está hablando de un Mesías que tiene dominio, gloria y reino, que viene entre las nubes. Es decir, que no viene de una forma normal o común, sino que viene de una forma espiritualmente hablando, fuera de lo normal. Es obvio, estamos hablando de cuestiones aquí completamente del poder de Dios, de su gloria y cosas que sinceramente, pues, en nuestro entendimiento podemos ver que es algo grande y maravilloso. Entonces, le es dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos y naciones sin igual le sirvieran. Y mire lo que vuelve a decir, lo afirma de nuevo el texto, en el mismo versículo 14. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará. Por eso es que el Cristo es el verbo encarnado. Dentro de Cristología hablamos del concepto sempiterno. Cuando Cristo inicia el proceso como el Cristo, él se convierte en un Mesías sempiterno. Tuvo un comienzo, pero no tendrá fin. Como el Mesías y como el Cristo encarnado, el verbo hecho carne. Ahora vemos aquí entonces que se cumple. Le es dado un dominio que es eterno y nunca pasará. Y su reino uno que nunca será destruido. ¿Te das cuenta? No estás hablando de un rabino normal. Eso es el concepto equivocado de estos endemoniados que quieren pervertir completamente la verdadera esencia y figura del Mesías. Incluso ahora cuando ven que algún profeta habla de Jesús, porque este es Jesús el que prácticamente cumple con todo esto, ahora ellos quieren descalificarlos y dicen, no, él no era profeta. Así es como ellos vuelven a mentirle a la gente. Lo bueno es que ya tenemos la Biblia y no van a poder mentir porque los colmillos de estas serpientes ya les fueron arrancados. Ya no pueden morder y ya no pueden inyectar su veneno. Entonces, veamos aquí cómo esto sucedió. Solo para tratar la manera de darle un poquito más de fuerza, vamos a ver, por ejemplo, cuando dice aquí, y le fue dado un señorío o un dominio, se puede interpretar de varias maneras. Potestad o dominio, el estron 79-85 del hebreo, ¿verdad? Y gloria, majestad. Cuando vemos aquí, hermanos amados, vemos cómo se le da una gloria, una dignidad, una majestad, una honra, un valor. Todo eso significa la palabra que aparece ahí, es en Strong 33-67 del hebreo, que nos marca aquí como una referencia del significado de esta palabra. Entonces, vemos ahí esa gloria y ese honor que le he dado, que definitivamente tiene que ver con el Mesías. Por eso, cuando usted lee y usted se da cuenta de lo que está pasando en este texto, usted está viendo aquí al verdadero Mesías y esto cumple perfectamente con lo que nuestro Señor Jesucristo nos habló para que no fuéramos engañados, para que no existiera en ningún momento una tergiversación como lo han estado haciendo los talmúdicos, todos los sabios endemoniados, que incluso en Jeremías 8-8 Dios desconoce esa sabiduría de esos sabios. Acabo de hacer un video de los sabios de hoy de Israel, unos léperos, unos nefasta, gente nefasta que odia a los gentiles. Entonces, ¿cómo va a creer usted que esa gente va a ser la luz de las naciones? ¿Cómo? Alguien que crea esto es porque le faltan 20 pesos para, como dicen coloquialmente, ¿verdad? Tristemente. Entonces, ¿qué pasa? Que en el proceso de Daniel 7-14 podemos entender entonces cuál es la referencia bíblica correcta del Mesías que viene para redimir a las naciones en la segunda venida, concluir, porque según la segunda venida ya tenemos claro que Jesús dice que no vendrá con relación al pecado. Eso ya sucedió en la primera venida cuando entró en un burrito cumpliendo la profecía, nace en Belén cumpliendo la profecía, nace de la simiente de David, obviamente por ende es de la tribu de Judá porque David era de la tribu de Judá. Entonces, obvio que tenía que venir de la tribu de Judá. Por lo tanto, al nacer del linaje real, obviamente cumple todas las profecías, todo lo que estaba escrito acerca del Mesías sucede. El problema es que no habían entendido que Israel tenía que arrepentirse y que en caso de no hacerlo iban a haber consecuencias, como siempre, el juicio de Dios. Y eso pasó. La ventaja de todo esto es que se abrió el camino de la salvación para el nuevo pacto y que las naciones del mundo ahora podamos recibir la salvación y el perdón de nuestros pecados. Y de esa manera hoy podemos decir que el nuevo pacto ya empezó y que miles y miles de personas siguen siendo transformadas gracias al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, al nuevo pacto que Dios estableció y al Espíritu Santo de Dios que está haciendo una obra gloriosa en cada persona que conoce al Señor. Por eso es importante que nosotros veamos para que no tengamos duda al respecto. Mire lo que dice Mateo 11, 27. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces vemos ahí que hermoso, ¿verdad? Por eso es que cuando usted oye a estas sectas endemoniadas que están tratando de ajustarse, usted acaba de escuchar como uno de estos canales dice que ellos esperan un mesías político. O sea, hay honores a las naciones y por eso es que el movimiento noajista de filosofía judía es una farsa. Esos charlatanes, mercaderes de la fe, un negocio más, lavado de cerebro, cosecha de soldados para ir a defender a los burocratacionistas. O sea, todo eso tiene que ver con ese fanatismo y se están aprovechando de la falacia de que ellos son judíos cuando muchos de ellos no lo son. Son gente de otros países, incluso hicieron conversión. Como me dijo uno, pero Ruth la Moabita hizo conversión, pues mándame el documento, hijo, donde dice que ella fue pasada por un proceso burocrático como el que ellos hablan. No, nada de eso. Ruth la Moabita no pasó ninguno de esos procesos, no llamó a tres rabinos que le hicieran la conversión. Nada de esas charadas sionistas burócratas. Todo eso es un sistema humano. Todo esto es un sistema burocrático del sionismo masonico que no tiene nada que ver con la escritura. Entonces, cuando entendemos al verdadero mesías, entonces ahora vemos al falso mesías. El falso mesías para ellos no vendrá entre las nubes. Para ellos no es alguien que va a redimir a las naciones de sus pecados, sino que va a venir a levantar a Israel políticamente, militarmente, va a botar cabezas de los enemigos y les va a dar paz y el territorio que ellos quieren. Eso es algo egoísta. Eso es un mesías caprichoso. Por eso cada Yom Kippur se la pasan chiando en el muro de los lamentos, clamando por un mesías. Dios ya lo mandó. Dios no va a volverles a mandar a un mesías que es conforme a su capricho. Dios ya mandó al mesías que es conforme a su voluntad. Cristo vive, dice Lili Escudera, Shalom Antibredle, Génesis 3.15, profetiza que el mesías nacería de la simiente de una mujer. ¡Gloria a Dios! Hay todas las profecías, por ejemplo, ellos cuando oyen una profecía que habla de Jesús, tratan de hacer videos para supuestamente refutar, pero ya vimos que sus fuentes son su imaginación, ¿verdad? ¡Su imaginación! ¡Qué terrible! Isaías 11.1 profetiza que el mesías nacería asexualmente, dice. Muy bien, gracias, porque todos, todos, todos sabemos y gracias a Dios...